FM 89.1 Radio Universidad Bueno, hace un par de días se estableció que aquellos argentinos que estaban varados dentro del país ya no hablamos de la situación de fuera del país, que hubo algunos traslados, algunas repatriaciones y demás pero se dispuso hace algunos días que aquellos argentinos que estaban dentro de nuestro país en cualquiera de todas las provincias y que no pertenecían a ellas justamente que estaban de viaje en ese momento o por trabajo o de vacaciones puedan volver a sus casas Esto, bueno, generó mucha polémica, obviamente hubo una serie de pedidos porque es mucha la gente que está en esta situación lo que pasa también es que no están habilitados los micros de larga distancia entonces los únicos que han podido volver, que tuvieron ese permiso para transitar y que pudieron volver son los que contaban con automóvil propio Ahora, ¿qué pasa con la gente que tal vez se fue de vacaciones y estuvo o está en este momento en otro sector del país que no es donde es su casa y quiere volver? ¿Qué es lo que pasa con esa situación? Nosotros vamos a charlar ahora con Raquel Landriel Ella es una vecina de aquí de San Justo, de La Matanza y que está varada en Santiago del Estero justamente en esta situación que yo describía que estuvo de vacaciones y ahora no tiene cómo volver porque los micros de larga distancia no funcionan y obviamente algún otro transporte se haría carísimo Así que saludamos a Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Aquí mi nombre es Mauro Jardón, estoy con Rocío Díaz también ¿Cómo anda, Raquel? Buenas tardes, Mauro, buenas tardes, Rocío Buenas tardes, mucho gusto Sí, la verdad es que un gusto también para mí y gracias a Juan Paulento que hizo toda esta... porque nosotros vamos a hablar Es que sí, yo en realidad vine los primeros días de marzo por un problema de salud de mi papá que estoy encarnado y bueno, me tomé los 21 días de vacaciones y bueno, me agarró la cuarentena acá y bueno, como 6 días y yo no estaba trabajando no me hacía problema entonces, bueno, ya hace 12 días me empecé a movilizar para poder regresar me dijeron que me anotaran en la Intendencia del Pueblo que lo hice y bueno, pero todavía no tenemos respuesta entonces queríamos llamar a la mujer al interior también y bueno, es para que se sepa imaginar que hay mucha gente varada en los pueblos chicos Yo estoy en un pleonito de San Diego Vistero que se llama Chica Juliana ¿Cómo se llama? No se entendió ¿Cómo se llama el pueblo? Chica Juliana ¿Chica Juliana? Chica Juliana, sí, sí Chica Juliana y bueno, me tenía varada acá y bueno, por intermedio de la gente a ver si nos puede ayudar a ver si puedo levantar o puedo poner un micro o una tráfico algo para que nosotros podamos regresar Claro ¿Y tuviste alguna respuesta en todas estas comunicaciones? Por ahora no porque tampoco hay permiso cosa que hoy también lo comenté con el Ministerio del Interior y bueno, me dijeron que había 200.000 personas varadas en las provincias y bueno, yo le recalqué con los 20.000 permisos que dieron y no toda la gente era posta que en ese momento se habían ido pero la verdad que no me dan respuesta estoy varada acá de hecho decía que no he hecho que empezar a trabajar y no logro cómo salir de acá Claro Lo que vemos es que yo tengo movilidad como solo uso el teléfono ese es el problema ¿Vos cómo llegaste hasta ahí? ¿En micro? ¿En micro? Sí, sí hay un micro que los hemos tomado para llegar acá que llega hasta los pilares y de los pilares hasta acá se trae con el mismo micro se trae una camioneta o una tránsito o algo Es un pueblito lindo hay luz hay agua Sí, lo estoy viendo lo estoy viendo en este momento Está alejado está muy alejado de todo está ahí en la ruta 1 según estoy viendo y es, sí muy chiquito pero bueno contanos cómo es tu papá vive ahí vos sos de ahí cómo es la historia de un poco de la familia En realidad ellos se juzgaron y vinieron a este pueblo hace 13 años Ajá y bueno empezaron a venir nos gustó la tranquilidad porque ya no hay robos ni asaltos y demás y bueno hicieron una casita muy bonita y nosotros no estamos tres semanas y bueno nos dejamos con el tema de la seguridad y todo lo más ellos son guapos son muy guapos están bien en que si yo se hicieron la vida cada más tranquila con un marito sin una gina y bueno tienen un poco de chuga y todas esas cosas cosas grandes para entretenerse y estar seguros acá ¿no? pero bueno entonces él tuvo un problemita de salud entonces bueno vino primero a mi otra hermano y después vine yo y bueno al día que eso me tocó que me daba esta cuarentena acá ¿ahora está bien tu papá? sí, sí él ya estaba de vida alta nada más que ya se recuperó todo este tiempo pero ya está bárbaro cosa que también me complicó porque él el médico estaba diciendo a él está en un pueblo lindero y todavía tampoco lo pudo llegar a encontrar pero se recuperó bien entonces estoy en comunicación con el médico y demás pero pero nada es complicada sí ¿y qué cómo averiguaste una forma de volver me decían acá desde la producción que incluso averiguaste con un remis para venir en remis de Santiago del Estero un taxi que no tenía problema en venir a buscarme que no sé tenía permiso y demás pero me cobraba 30 mil pesos y yo no le pude parar claro claro es que no sé quería ver si un gobernador de Santiago del Estero o alguien un mismo presidente puede llegar a visitar trafic o algo yo no sé si ellos están entrando porque no se habla más del tema que no o sea la gente que llegó de la costa que tiene la posibilidad que tuvo auto bárbaro y los demás nada sí supuestamente se habilitó esos 20 mil permisos y se iban a ir habilitando en correr de los días otros permisos para otros para que por supuesto tampoco se dé ¿cuántos me decías tenés el dato vos que 200 mil argentinos están dispersados en el país? así fue lo que me informó la persona que hoy llamé en el Ministerio del Interior es más no me dijo ni siquiera hablar porque le dice yo estoy en tratamiento de salud porque tengo pólipos nasales que me agarró el spray nasal no tengo farmacista acá no me quise la solución me dijo que espere que espere y bueno nada yo también tenía entendido esto de que iban a evitar los micros de hecho hay un señor con el hijo que yo vine y se volvió y todavía no habitan no habitan los micros claro sí sí es una situación muy complicada obviamente que me imagino lo primero que se tuvo en cuenta fue a los que tuvieron la movilidad propia como vos decís porque incluso lo que pasa que no se puede habilitar tampoco el transporte porque es un foco de contagio están todos muchas personas adentro de un lugar muy chico entonces hay que buscar otra solución me imagino y quiero creer que el gobierno está trabajando en algún tipo de respuesta para todos ustedes que están en esta situación bueno ojalá que sí ojalá que los nos escuchen y ojalá que tengamos una buena respuesta porque y Laura vos dijiste recién que recién decías Laura que tenés que volver a trabajar ya la semana que viene la semana que viene que te dicen de tu trabajo entienden la situación hay con eso algún riesgo todavía no pude hablar porque si ellos empezaron a trabajar empezaron el día lunes por eso todavía no pude hablar con nadie así que por el momento estoy a la espera de ver si puedo hasta el domingo poder salir yo me imagino que va a estar contemplado no sé de qué trabajar no sé si lo querés contar igualmente también en vacaciones es como que se me quedaron cortadas porque hay un artículo que me pasaron que quedaron las vacaciones anuladas porque justo se cortó ahí claro pero bueno el tema es salir que ya me desespera dice que no es que no es que no tengo todas las cuentas para pagar y más allá de todo esto también quería consultarte cómo se vive ahí en ese pueblito chiquitito en Santiago del Estero estaba también viendo por aquí no son tantos los casos en esa provincia ¿no? No acá en la provincia en general de Santiago del Estero hay 11 casos y hay 13 están recuperados por eso ellos a partir de lunes acá en la municipalidad de acá de Chinta Juliana a partir del día 6 ya empezaron a trabajar y bueno había muchas zonas que iban a empezar a trabajar lo que no estoy segura es que iban a empezar a manejarse el transporte hay un medio de transporte de la línea de transporte que sale de acá los lunes y el cuartel y viernes y va por los pueblos por adentro digamos y sale en la capital de Santiago del Estero pero no sé si todavía lo van a evitar para el día de lunes pero dentro de todo acá todo el mundo se punda estamos todos encerrados en los mismos casos y todo el mundo como el hijo pero en este pueblo no hay y los pueblos nineros tampoco ¿no hay qué? perdón no se entendió no hay el virus no hay virus ah ok si no hay como decías vos son 12 casos no hay ninguna víctima fatal y también hay algunos recuperados también en Santiago del Estero bueno Laura esperamos que tengas suerte Raquel perdón esperamos que tengas suerte y que puedas volver nosotros obviamente estamos a disposición aquí para dar a conocer tu tema para difundirlo pero por supuesto que podés contar con nosotros bueno muchas gracias ojalá lo puedan oír y ojalá que me llamen para ver cómo puedo regresar ojalá ojalá que así sea hablamos con Raquel Landriel un beso un beso grande Raquel es una vecina de aquí de San Justo ella está varada en Santiago del Estero desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 siempre cerca